27 goles entonces en la fecha 12 para un buen promedio de 3 por encuentro, pero esta es hasta ahora la jornada con el mayor número de expulsiones. 12 jugadores vieron la tarjeta roja. La selección de los 5 mejores tuvo mucho de donde escoger y está encabezada por dos soberbias jugadas individuales. Con el patrocinio de www.noticias1.com presentamos los 5 mejores. Vamos a comenzar con los remates de media distancia. El primero, el de Neider Morantes, concretando una bonita jugada colectiva del Envigado. Este era el 2-0 transitorio frente al Deporte Esquindío, no pudo hacer nada el arquero Otero. Otro remate de media distancia, se la ruedan a Carlos Daniel Hidalgo y miren ustedes este potente remate con pierna derecha. ¿Qué le pasa a Lonce Caldas? El campeón está en los últimos lugares. Y vamos ahora sí también a las jugadas colectivas. Esta tocata de la gente, el Boyacá Chicó, permite que Charles Monsalvo deje en el camino a Óscar Córdoba, uno de los candidatos a sustituir a Agustín Julio en la selección Colombia, y así llegaba el 2-0 transitorio para el Boyacá Chicó. Millonario después reaccionó y consiguió empatar el partido. Ahora sí las jugadas individuales. En Neiva estaba muy apretado el partido frente a la equidad, y aquí después de esta recuperación, el Champeta Velázquez deja 1-2-3 y suelta el puntazo, batiendo al arquero de la equidad seguros. Pero el mejor fue este de Wilmer Parra Cadena, el hombre del Deportivo a Cali. Dejó a cuatro hombres en el camino y definió frente al arquero Pesuti de Nacional.